A la democracia, a las instituciones, a la separación de poderes, un ataque a los 14 millones de venezolanos que votaron por esta Asamblea Nacional, único poder legítimo que hay en Venezuela. Hoy vemos cómo se están llevando detenidos a un diputado, diputado que fue electo por el Estado Lara, que además es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, es parte de la Junta Directiva, un diputado que tiene inmunidad parlamentaria y que vemos cómo el gobierno desecha la Constitución. Quienes usurpan el poder están desechando la Constitución. Hoy estamos recibiendo la solidaridad, la llamada de Cancillería, del presidente del Parlamento que van a empezar a pronunciarse porque debe estar en libertad Ega Zambrano. No crea el gobierno que deteniendo diputados va a acabar con la crisis que vive el país. Este país necesita salir de la crisis, crisis que la metió el modelo de Maduro. Nada va a resolver el meter presos a diputados, el meter a Ega, el que haya agua en las tuberías, el que dejen los cortes eléctricos, el que baje la inflación, el que aparezca la comida. Eso solo se resuelve con que los venezolanos podamos decidir nuestro destino, que podamos elegir. Y hoy el gobierno quiere tapar la crisis con estos atropellos. Hoy llamamos al país a pronunciarse, al país a organizarse. Nosotros estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela y que el gobierno tiene que entender que el cambio solamente se va a generar de manera pacífica. Diputado, mañana es día de sesiones. ¿Cuál va a ser la próxima acción que van a tomar? Estoy coordinando con el presidente Juan Guaidó y el presidente...